¿Quieres saber cómo puedes prevenir problemas del habla en tu chico utilizando este sencillo y económico material de terapia? En este video te mostraré cómo usar la bolsa mágica de terapia del habla para mejorar la pronunciación de tu chico. Quédate aquí, ya mismo te lo demuestro. Durante sus primeros tres años tu chico desarrollará los sonidos P, B y M. Para prevenir posibles problemas del habla en tu chico y ayudarlo a que logre madurar la producción de estos sonidos, lo ideal es ofrecerle varias oportunidades de práctica. Y con la bolsa mágica de terapia del habla es muy fácil lograrlo. Haz un recorrido por tu casa y busca objetos cuyos nombres comiencen con los sonidos meta que deseas practicar, que sean familiares para tu chico y de uso frecuente. Coloca los objetos dentro de la bolsa mágica. Algunos ejemplos de estos son pato, bola, pan. Pídele a tu chico que saque uno de los objetos de la bolsa mágica y que lo nombre. Al inicio, si tu chico presenta dificultad para nombrar el objeto, ofrécele el modelo para que te imite. Acerca el objeto al área de tu boca para que mire cómo mueves tus labios al producir la palabra meta. Pueden practicar cuantas veces sea necesario al echar los objetos dentro de la bolsa mágica y al sacarlos. Una vez tu chico logre producir correctamente el primer grupo de palabras, puedes cambiar los objetos para practicar nuevas palabras. Si tienes preguntas con relación a este u otro tema, puedes dejarlas en los comentarios. Me encantaría contestarlas. Tus preguntas podrían ser el tema de uno de mis próximos videos. Sígueme en las redes sociales y sé parte de la comunidad de MBB4U. Aquí te dejo los enlaces. Visita mi página web mbb4u.com y suscríbete completamente gratis para que recibas las más recientes publicaciones. Además, con tu suscripción recibirás como regalo una guía de actividades gratis. También allí encontrarás a MBB4U.com y podrás adquirir mis guías para padres en formato digital, cómo estimular el habla y el lenguaje de tu hijo en casa. Si te pareció valioso el contenido de este video, dale like, compártelo y no olvides suscribirte a este canal. No te cuesta nada y podrás recibir las recomendaciones, ideas y estrategias que te ofrezco todas las semanas. Recuerda, en MBB4U vamos a poner a hablar a tu chico.